Y nuestro país fue sede del primer foro de ministerios de salud de la región centroamericana que tuvo como objetivo conocer los principales retos que enfrenta la regulación de alimentos. Centroamérica enfrenta desafíos importantes en materia de regulación farmacéutica y nuestro país no es la excepción. La política de medicamentos, la regulación de los medicamentos está circunscrita en nuestro postulado central en El Salvador de la cobertura universal, de avanzar en esa hoja de ruta. Por eso los titulares de los diferentes ministerios buscan fortalecer los controles en el comercio de fármacos. De cómo fortalecemos el tema de la regulación de los medicamentos y dentro de ellos cómo le damos fortalezas institucionales y regulatorias precisamente a las autoridades. Además, pretenden velar por la calidad y la seguridad de los medicamentos que se consumen en la región. Garantizar el acceso a medicamentos de calidad, medicamentos seguros para la población, medicamentos a un costo que sean sostenibles para los países y para las personas. El principal reto para El Salvador es incrementar el mercado de medicamentos genéricos y fortalecer la persecución de productos ilegales. Para que la población no vaya a consumir medicamentos fraudulentos y dañinos e inseguros para su salud, pero desafíos que todavía tenemos. La persecución de los medicamentos ilegales que se lleva a cabo en El Salvador se tiene que llevar a cabo en el resto de Centroamérica. Para Teleprensa, Canal 33, Jennifer Flores. Por otro lado, el Ministerio de Medio Ambiente instaló sistemas GPS en 46 embarcaciones industriales para controlar las actividades de pesca en alta mar y que así se cumplan las disposiciones legales de la VEDA. Veamos. Proteo, queremos saber su ubicación. Cambio. 8-31. La finalidad es que no se realicen actividades de pesca dentro de las tres millas náuticas que establece la ley. Lo que queremos es contribuir a que el recurso, realmente el recurso que está cada vez más comprometido, el camarón, entre otros animales dentro de la pesca, pueda restituirse prontamente. Según el Ministerio de Agricultura, gracias a esta tecnología, se podrá verificar si los barcos pesqueros acatan las indicaciones de las autoridades. Y nos va a permitir, en primer lugar, saber si las 52 embarcaciones industriales están acatando la VEDA. El uso de los GPS permitirá ahorrar recurso humano, pues desde el sistema se puede monitorear incluso desde las instalaciones del Ministerio de Medio Ambiente. Con este sistema que se ha instalado el día de ahora, eso nos facilita el trabajo de control y monitoreo. ¿Por qué? Porque yo no necesito tener un técnico detrás de los barcos. Recordemos que en septiembre pasado, la Asamblea Legislativa aprobó una reforma a la Ley de Ordenación de Pesca y Acuicultura, que indica que los barcos deben ser monitoreados. Hay unas reformas en el Código Penal que imponen penas, no solo multas, pero también años de cárcel para quien viole estas disposiciones, que ahora ya van a estar siendo monitoreadas. Para Teleprensa Canal 33, Francisco Ramos.